El siguiente vídeo me lo compartió un seguidor del canal y la verdad que está impresionante, vamos a verlo Estamos llegando la boya Mira, mira, para el lado mío, levantá la caña Levantá la caña, trae prenda Puede puta, eso también No, no, no No, no, eso hay que mantener en la orilla Saaa Yijo Yijo, cobres de puta Mira lo que es eso, eh Mira la bestia Pegá la chiqui, pegá la chiqui con ella que se cubre la re... Mira lo que es eso, mira lo que es eso, hijo de puta Que lindo bicho, papá Mira, como te va a amar